Buenas a todos, soy Boyu, bienvenidos de nuevo a nuestro TFT Mañanero. Vamos a sector comercial todos, venga. El objeto radiante está bien. Cuando creas objetos obtienes oro, eso es un rollo. Me salgo yo también. Mirad, estoy mamadísimo. Y entro rápido, hay que votar. Pues tenemos oro o el roleito gratis. Pues roleito gratis. Nuestra partida TFT, ¿dónde disfrutamos? De un buen café. Va a haber entonces unidades de coste 3. Ouch. Vale, me apetece jugar o full crono o full espadachines. A ver qué me van dando. De momento se están tirando a crono. Vamos, tuista de fate. Léele el tarot. Aquí también. Flap. Buen golpe. Capa de negatron, malo. Pero bueno. Vale. Cronos. Me están dando cronitos. Lo malo es a quién montarle los ítems de Ezreal. Ahora mismo. Tal vez a Zoe. A ti te lo voy a decir. Como me llamo. Sin vergüenza. Ostras, como quema. Uf. Lagrimita. Gwled real, al final. Uf. No lo sé. Esto me vale para espadachines. Lucian pega a P. Es que me están dando crono a punta pala. Me están dando crono. Dale, Zed. Te voy a vender. Es que ya tenía que haberme salido Fiora. Tenía que haberme salido Fiora. Espada, no. Objetos de Pandora. Bueno, puedo jugar ahora mismo lo que buenamente quiera. Es bueno. Cronos. Es que es mucho crono ya. Toma filazo infinito. Vale. Jugamos cronos. Pues jugamos cronos. Hay que hacer un Sojin para empezar. Ahora mismo, no. Cronito y... Malphite que haga lo que buenamente pueda. Viene bien. Pues Sojin. Guantelete enjollado y un buen Rabadon. O un bastón del arcángel. Lo que primero me aparezca. Mano de la justicia. ¿Tú vas a asesinos? No, pero buen Darius. Vale. Este caballero se ha venido a por mí, Twisted Fate. Si te da tiempo a disparar, yo creo que revientas a Kog'Maw. No. Se va a poner... Bueno, no va a... Digo, no vas a disparar. Pues se ha hecho un clean. Teapot. Tetera. Muy bien. Señor Tetera. Es que esto no hay quien le meta mano al café ahora mismo. Quema como mil demonios. Vale. Vale. A ver, sería subir de nivel. Esto ahora mismo es Ward, pero tanquea más este caballero. Esto para ti. Y vamos a buscar el guantelete enjollado. Es que tiene que entrar este señor. Si entra Blitzcrank... Hecho a Twisted Fate. Seguro. Es que ahora mismo Kaylin hace one shot a lo que pille. Si dispara, claro. Si no, me parece a mí que no. Fiora, Shen, Yasuo. Me parece que jugar espadachines... No era buena idea. Este señor está jugando mi compo. Bueno, la que quería jugar. Dime que te da tiempo a disparar. Sí, te va a dar tiempo. Ostras, si no reviento a Fiora. Raro. Buah, y encima ahora le hace focus a Yasuo. ¿Por qué? ¿Por qué le hace focus a Yasuo si estaba pegando aquí? Bueno, en realidad creo que antes estaba pegando a Yasuo. Habrá ido a tirar la habilidad. Y no habrá salido. Vale, Shen es super worth. Es que ahora mismo creo que voy así. Cuatro cronos. Es que ahora mismo Lucian tampoco es que pegue una locura. Estaría bien esto... Porque gana el luchador. Me la voy a jugar a ir así. De momento, Shen, que espere. Quiero que aguanten un pelín más. Saya, vente para acá. Gracias. Focus a Saya, please. Ahí estamos. Vale, Saya, fuera. Este chinozao nos va a reventar. Bueno, espérate que se ha ido a por Twisted Fate. Ahora se va a curar toda la vida. Ese escudo afuera antes de que dispare Skaitlin. Yo creo que no lo reviento. Bueno, voy a elegir primero en el carrusel. Yes. Una vara. Bueno, si sales real para mí. No. Pues Yasuo vente conmigo. Te voy a vender en cuanto buenamente pueda. Tanque va a ser Shen. Aunque parezca que no. A ver si se enfría. Tengo unas ganas de meterle mano al café. Anda, está T-Pot. Y T-Pot Killer. Muy bien. Carencias en Smite. Muy bien. Chewbacca. Como... Chewbacca. Por aquí absolutamente nothing. Twisted Fate que sube. Yasuo fuera. Tengo esto por aquí. Esto es para Shen. Se lo queda directamente. Oye, este caballero tiene ya dos ítems. Un poquito de frontlane. Si subo de nivel ya meteré Shen. Y metemos Lucian por aquí en medio. Lucian se mueve, ¿verdad? Hace la persecución implacable. Sí. Este señor tiene... Omnisucción. Encima pillamos a Mordekaiser. Es a Aripica. Pero es Vaivén. Solo va a pillar a Malphite. Buen golpe. Madre mía. Vamos, Kaylin. Mi vida, mi tesoro. Otra que perdemos. Y eso que este va... El top 8. Pues soy yo el top 8. Porque ahora esta señora intentará disparar a Ari. Pero se lo va a comer... El chinozao. No, se lo comió el chinozao. Pero ya está. Aria en cuanto tira la habilidad. Pop. Bien yugado. Bien yugado. Te voy a vender creo que ya Malphite. Te voy a vender. Es que estás de oro. Pero si esta señorita dispara un pelín más rápido... Va a ser bienvenido. Supongo. Va a ser full Cronos. Vamos a meter los 8 Cronos. Me queda Real, Riven. El mono Gukong. Y el Thresh. Luego ya el 9. Que me extraña que lleguemos. Pues o una Irelia. O una Jinx. Bye Twisted Fate. También juega Cronos este caballero. No me dispares. Venga hombre. Y dispara a su Kaylin. Esto es espectacular. Pues es uno que juega a Cronos. Con Twisted Fate al 2. Digo con Blizzcrane al 2. Problemón. Y Zen itemizado como el mío. Oh, que marrón. Tengo competencia y va mejor. Porque he itemizado a Kaylin. Nuestro card iba a ser Ezreal. A ver si quiere aparecer pronto. Bien. Bien. Pues subo. Ahora sí que subo. No sé yo si pegará el Dash. Venga. Ítems. Ya por lo menos Lucia me hará el apaño. Ahora es cuando aparece Ezreal y me revienta. Y me lo pienso. ¿Para qué narices? He pillado 40 Lucians. Mira otro Lucian. Fuera, fuera. Dadme con pos. Digo, no seáis marranos. Solo uno. Mala pinta. Tienes tú mala pinta. Tú para acá. Tú ahí. Y tú en medio. ¿Rol tonto? Absolutamente nothing. Como me gusta. Toma una vara. Por lo menos que pique. 429. No pega mal. Máquina de guerra. Full. Ha metido a Ace. Bueno, está jugando una variante. A ver si no pesca Ezreal. Si va más a francotirador. Si va más a francotirador. Worth. Madre mía. Contra el top 1. Si es que perdemos. Es imposible que le gane. Porque Nocturne no ha saltado. O sea, ha pegado a Blitzcrank. Y luego ha saltado. Rarete. Disparó Kaylin. Muy bien. Ojito. Matamos a la bicha. Ojito. Ojito. Vamos, Luci. Vamos, Luci. Maravilloso. A un top 1. Sin dañar. Puff. A que me pillo yo también esto para Kaylin. El billete dorado es que me viene muy bien. Me viene bien. Mira, un roll gratis. De momento nada. Mala suerte. Tengo que sacar unidades antes que este señor. Aunque ya tiene mucho Blitzcrank. En verdad yo si saco a Shen. Es el triple de Ward. Tengo que subir al 6. Y este creo que acaba de subir. ¿No? Pero ha subido a Shen al 2. Es que se está gastando además toda la pasta. No tiene pasta. Pero ya ha sacado todo al 2. Joder. Pues nada. Superadle a Ezreal. Es mi única opción. G. G duele. Y otro que tiene Sens. A ver si como voy a pescar yo, Shen. A ver, Salla para arriba. Lucian dispara. Se lo tanquea a Shen. ¡Ay, que viene G! ¡Ay, que viene G! ¡Ay, que viene G! ¡Pum, pum! Pero ¿por qué le pegas al Dami? ¿Por qué le pego al Dami? ¡Hala, hala, hala! Tírame más cartas. Más, más, más. Te has quedado a gusto. Teapot Killer. Bueno, me alegro de sacarle un puntito de vida a este caballero. Vale, pues otra vara. Y es innecesariamente grande en cuanto podamos en el carrusel. Y ya tengo el Rabadon. Y ya tenemos un buen Lucian. Dame Sens. Tienes dos. Absolutamente nada. Vale. Ese rol estaba justificado. Pa' ti. Pa' ti. Y pa' ti. Lo cambiamos. Lo sé sería Ezreal aquí. Pero como me lo pille un Blitzcrank... ¡Eh! Se quedará aquí. Seguramente. Y Blitzcrank irá aquí. En cuanto buenamente pueda. De momento voy a poner aquí a Ezreal. Entre los dos. ¡Uf! Asesinos me van a reventar. Asesinos me van a reventar. Y suerte que no tengo al lado ese saco. Nada, fuera. Porque tiene ya un mono Wukong. A ver, está perdidísima. Madre mía, le quita Kaylin a básicos. 15. Por vanguardia junto con Mordekaiser. 15. De vergüenza. Ya me ha ganado. Me ha ganado el de Ari. Este está perdiendo el de Cronon. Me gusta. Vale, hay un Ezreal. Pero... Voy a tirarme a por Riven como loco. Es una Riven. Así si subo de nivel al 6. Meto 6 Cronos. Obviamente la vara o el Ezreal lo hubiese pillado. Este señor pilla... Vida. Wormog. Tiene buen Zen. Uf. Y ha metido a Ezreal. No. Lleva nuestra compu el asqueroso. 100%. Roll. Vale. Bien y bien. Hombre. Alegría. Voy a subir. Me interesa que entre Riven. Vale. Me quedan 3 Twisted Fate. Dos. Que me dan absolutamente igual. Y 3 Kailings. Ni de coña lo saco. Pero esto ya me gusta. Me falta el buen Wukong. Y ya sí que me encierro aquí atrás. ¡Kasuna! Vale. Saya viene conmigo. Disparabilidad. Ah, sí. Saya fuera. Ánimo Riven. Buen golpe. Fuera Ase. Te acaba de quedar sin daño. Queda ese chinozao. Vamos, vamos, vamos. Riven, Riven, Riven. Bueno, bien. Al top 2 hemos ganado. Que ha bajado al top 3. Bien. A ver esos rolls. Quiero muchos rolls. Pero muchos. Pues no, ni uno. ¿Y un roll tonto? Grache. Se abre pistola, no. Es que tampoco me... Es una compo que le dé tiempo a Ezreal. A escalar el bastón del arcángel. O sea, o Morelo. Que queme en área. No está mal. Pero le voy a meter un Rabadon. Pero vamos. Saya al 3. Carencias en Smite. Tienes que empezar a bajar. Qué bien coloca a Poppy para los Blitzcrank que hay por ahí sueltos. Buen golpe de Miezreal. Si estuvieses al 2, te amo. Tienes que quitar a esa Ari. ¿Quién has tuneado? Vale, Ari fuera. Estamos en problemas. Vale. No, ganamos. A ver ese escudo. No. Mi Twisted Fate es gold. Muy bien. Fin de la línea temporal. Vago. Aprende. El rollcito gratis. Twisted Fate. Experiencia y un roll. Perfecto. Vale. Vale. Oye. No te estás roleando mucho, ¿verdad? Rakan 3. Se está poniendo este señor interesante. Es el de la Ase con Celestiales. Este señor luego me puede dar un miedo. Espectacular. Va una vara. Una vara y me quito ya Miezreal. Critiquillo, no. Lágrima hemos dicho que no. Lágrima, no. Un bardo. Fuera. Nada por aquí. Experiencia, experiencia. Roll. Caitlyn. ¿Es real? Ojito. Vale. Buah. Prefiero Wukong. Prefiero Wukong. Madre mía. Todo lo que están subiendo. Este es el asqueroso. Sí, es el asqueroso. Death Reals no vas mal. Joder, no me interesa absolutamente nada de lo que tengo aquí. Qué rabia. Ahora subimos y metemos Riven. Mira, hablando del Rey de Roma, por la puerta asoma, como se suele decir. Bye bye to Stead Fate. Pof. Fuera tu Ezreal. Me preocupas a Caitlyn. Mucho. Fuera Wukong. Buah. Buena habilidad ha colado ahí mi Ezreal. Ay, ay, ay. En cuanto dispare Kaylin, nos vamos fuera. ¡Ah! Va, Ezreal. Uf. Chúpate ese asqueroso. Gástate más pasta. Es que no tiene pasta. Va a nivel 5 sin pasta. Esto está muy bien. Manano. Esto está muy bien por escudos. Es que con Crono pueden estar pim, pam, pim, pam. Pero es que Martín también está. Es que es cuando uno muere, no cuando matan. Este está guay. Vale, Omnisupción. Preferible. Con honor. Eso digo yo. ¡Hombre! No está mal. No es lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Vale, garra del dragón aquí, pero ya. Pero ya. Vale, empezamos a itemizar a Shen. Kaylin me quedan dos. Ezreal bastantes. Vizcrat no creo que lo suba, sinceramente. Se queda ahí en stand-by. Hombre, podría itemizar luego algo a Ashe. Te odio y te odio. ¿Quién viene conmigo? El buen Yi. Buah, quitarme lo de Ezreal. Llegó a tirar la habilidad. ¿Cómo se cura? ¿Qué animal? Dispara Ezreal. ¡Pum! Fuera allí. Hemos ganado. Hemos ganado. ¡Plop! Chewbacca. Pobre Chewbacca. Este señor va a empezar a bajar si es que va a nivel 5. Sin pasta. Maldito loco. Y me está fastidiando mi compo. No he llegado a jugar y bueno, Shen y Blitzkratz no lo saco, pero... Sacaría más cositas. Ezreal. Puntito de experiencia. Y a subir ya. Voy a hacer así, así y así. Nada más, Blitzkratz vendrá para acá. Cuando termine de pelear contra el que traiga claramente. Ahí estamos. Ahora ya a subir Wukong y Riven. A ver si funciona. Me dan unas ganas de ponerle el Guinsoo a Kaylin. Pero no. Shen. Ya si sobra me lo pienso. O Twisted Fate. ¿Cuánto pega? 4.50. Es que menudo trallazo. Mira, es bueno. A ver si aguanta. Buen golpe a saco. Hemos ganado. Fuera saquete. Hemos ganado. Además facilito. Roy de Gould. Que te vas fuera ya. Oye, estamos escalando. Yo he estado ahí. Roy de Gould. O como analices se diga tu nombre. Y este señor sigue ganando. Bueno, es que Kaylin como la dejes disparar. Das, ¿qué tenemos? Casi que Irelia me entraría al 9. Si me dejan Wukong, me llevo Wukong. Me vas a quitar a Wukong, ¿verdad? Pues Irelia. A ver, obviamente hasta que encuentre a 3. Seguramente me entre Irelia. Es que Irelia te viene bien por Segador de Mana. Me parece que lo es, pero junto a 3. Por eso al nivel 9 es Wurth. Un NAR. Absolutamente nada. Ase, Ase. Nada. Y nada. Vale, tengo Wormoth. Wurth. Xenobi tanquea. Más te vale. Espadachín. Bueno, es que no llegas ni con Fiora. Pero es por Segador de Mana. Al banquillo de los quizás. Te vas a quedar. Vale, buen Sen. Voy teniendo ya. Uf, este va muy tocho. Ase bien, es lo único bueno. ¿Por qué te adelantas tanto, mi querido Ezreal? No hay Ase. Es lo único bueno que veo. Dispara a Asaya, please. No, al mogollón. No tengo frontlane. Como pica, ya está señor. Uf. A nivel 6. Y vaya fuerte, fuerte. Y eso que le he quitado a Ase. Pero, ¿cómo puedes ir ganando con... Ah, no. Era este, perdón. Digo, el de Caitlyn. Me ha extrañado muchísimo. Necesito Ezreal. Cuantos más, mejor. Ojo que sube Caitlyn. No debería, pero bueno. Estoy por subir al 8 ya. Después de los picuchillos, tal vez. A ver si saco Ezreal. Al 3. Podría estar muy bien. Podría estar muy bien. Que lo suyo sería luego poner aquí a... A Caitlyn. O a Twisted Fate. Madre mía, ese G. Me dan un miedo esos Gs. Vete aquí, coletas. Buen Yasuo. Nah, G. No le quitamos ni vida. Tira la habilidad Sen. Yo creo que ni la ha llegado a tirar. Maldito G. Qué asco da. Deja de tirarme cartas. Pareces... Vamos, tiras tú más cartas... Que mi Twisted Fate. Tenías que haber eliminado, asqueroso. Te has quedado ahí camino de Crono. En tierra de nadie. Te falta un Blitzcrown. Y por ello te odio. Un Senobi. Con honor o sin él. Vale, nada. A ver si me dan ya la capa de Negatron. Yo creo que voy a itemizar a Caitlyn. O Twisted Fate... Lo malo que Caitlyn está aquí. Si me matan a Ezreal, me matan a esta señora. Twisted Fate desde aquí, tal vez pueda hacer algo. Pero si llegan a Ezreal, es que algo va mal con la Frontlane. Tiene que subir Wukong y Riven. Cuanto antes. Armadura, bla, bla. Y hasta ahora lo pillamos. Vale. Un rol tonto. Vale, voy a subir. Sube Caitlyn. Pues sí va a interesar subir Caitlyn. Ya era hora. Vale, te voy a poner aquí una pedazo de Guinso. En cuanto buenamente pueda. No sé si rolear todo. Un Urgot no. Necesitaba Thresh. Ezreal. Wukong. Es que tengo que subir la Frontlane. Riven. Bueno. Me voy a esperar. Blitzkran 2. Vale, que hemos pillado. Un buen Graves. Vaya. No me interesa. Este señor también va a nivel 8. A ver que su Kog'Maw. Buah, como... ¿Cómo va? Perfecto. No, ganamos, ganamos, ganamos. Poing. Al final los novios van juntitos. Bueno, los acabo de separar. T-Pot Killer y T-Pot. Mira quién está bajando. Me alegro. Muy asqueroso. Subió a Blitzkran. Qué asco. Te odio. Vamos esos Ezreal. Perfecto. Me queda un Ezreal. Tiene que aparecer. Please. Please. Zenobi. Echo. Echo no es. Ni Urgot tampoco. Qué mala suerte. Toma, ginsito. Bueno, está con Crono. Tiene que volar. 1925. Tiene que volar en cuanto meta Crono 8. Si es que lo metemos. Mira al asqueroso. Llévate mi Twisted Fate. Que yo me llevo tu Riven, ¿verdad? No, tu Vayne. Perdón. La que da miedo es Kaylin. Menudo trallazo. No, volvió. Ah, te ha quedado sin Kaylin. Ha sido mi Kaylin, no la suya. Me ha asustado. Zampa daño. Si es que no tienes oro. Ansioso. No tienes oro. Claro. O sea, yo con ganas. Ya está, señor. Mira. Partida satisfactoria. O sea, hay que ser ansioso por gastarte toda la pasta. No ahorrar. Así pasa yo a nivel 8 y él a nivel 6. El ansia viva lo devoró. Esto es worth. Nada. Vale, tenemos a Papi. Tenemos a Papi. A ver, Irelia. No voy a subir. Uf. No me hagáis esto. Pero es que es worth. Es que es worth. Tengo la Frohling ahora al 2. Y bueno, es real al 3. Blitzcrank, ¿a quién te llevas? A mí tú, usted, Faith. Por eso no puedo colocar aquí a Creal. Irelia afuera. Este es el del G, ¿verdad? G al 3. Problemón. Como no le meta a Kaylin un zambombazo. Mira, es que me pela ya. Tiene la Guinso loca. Mira, le he full vida ya. Kaylin. Es que no le baja la vida. Parece que sí, pero no. Pues sí. Chewbacca, me alegro. No te voy a decir que no. Se eliminó. Se eliminó el de los Cronos. Uf, uf, uf. Ah. Pa' mí, 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 pa' mí. Te odio. Vale, Blitzcrank, guardiana. Me da igual. Celestial. Me da igual. Protector. Me da igual. Me voy a llevar el Heartsteal. Eh. Kazuma. Se ve, pero no se toca. ¿Qué es pa' mí? Para Wukong. Todo lo que aguante la Frontlane ahora mismo es Jesucristo. Necesitaría a Thresh. Necesito a Thresh. ¿Cuántos Blitzcrank quedan? Ninguno. 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 Uno. Que es el que acaba de perder contra mí. Y mucho asesino. Vale, pero de momento puedo esconder. No me va a tocar otra vez contra el que tenía los Blitzcrank. Pero el de los asesinos me da miedo. Pero si acabo de pelear contra ti. Es otro. Es el top uno. No porque el otro tenía allí al tres. Este no. Buen golpe de mi Eze Real. Ese problema es ese pedazo de G. Y hasta que le quiera quitar del medio. No, pues va a caer más fácil que el otro. Pero facilito. Y este es el top uno. Sí. Pues voy a hacer economía. Si acabo subiendo al nueve y meto segador de maná. Además tres. Con lo pesado que es. Si pillo tres empiezo a comprar unidades de coste cinco. Obviamente lo que vaya saliendo. Pues lo voy comprando. Si sube Irelia también es super worth. ¿Qué ha subido al tres? Zed. No me asusta. Ostras. El G asesino. Hombre. He subido a top uno. A ver. Necesito que se eliminen estos dos. Al final tu novio o novia se está muriendo. Vale. Y ahora viene Cain. Que se eliminen esos dos y ya nos colamos en el top cuatro. World. Roy de Goul. El de los asesinos. A ver. Mi Eze Real está medio camuflado. Eko da asco. No sé por qué mi Wukong se seguía moviendo. Pero me alegro. Ay ese Garen. Ay ese Garen. ¿Cómo va? Ay ese Garen. ¿Cómo va? Me gana. ¿Cómo ataca tan rápido Garen? Bueno. A ti alguien te eliminará. No me preocupas. Nada. Que no se elimina nadie. Partida tensa. Mira. Ni tan mal. Es worth meter artillero. Con cada cuarto ataque los artilleros disparan tiros adicionales. Pero es que no es la habilidad. A ver. Tengo Irelia 2. No la voy a cambiar por Jinx a una estrella. No sé si rolear. Es que necesito sacar a 3. Y hago magia aquí ya. Con o no. Con o no. Normal. A ver. Un criticardo para Kaylin. Ojo cuidado. Pues no es tontería. Tengo que rolear. Tengo que sacar 3. Me extraña. Aurelion. Yo creo que me han salido todos los campeones. Menos el que quiero. ¿Verdad? Riven. Vale. Kaylin. Si enchufo un crítico. Ganamos. Vente conmigo. Voy a rolear otra. Absolutamente nada. Y nada. A ver. Kaylin. Crítico. Uf. No sé si ha reventado el chinozao. Vale. Aguantar. Por Dios. Que Kaylin ya va otra vez. Fuera Rakan. Madre mía. El chinozao. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Sí podemos. Pum. Perfecto. Eliminado. Me alegro. Ojito. Estamos ya en el top 3. Este es el que me ganó. Dame 3. Esto es buenísimo. No tan bueno. Al final. Mira. 1, 2, 3, 4, 5. Dame un 3. Porque no hay 3. ¿Quién tiene 3? Tú tienes 3. Te odio. Chewbacca. Perdón. No lo hago del todo bien. Y esto para... No. Era para un... Maldita Riven. Cómo succiona. Típica Riven. Vale. Esa Irelia viene conmigo. ¿Verdad? Viene Irelia conmigo. Vale. Ya no hay Irelia. Este es el del G al 3. No. Irelia sigue viva. Ya no. Se ha sobrevivido mi Kaylin. No sé ni cómo. Ah. Maldita Riven. Pues ya no gano. O sí. Sí. Sí, sí gano. Bueno. G modo diablo. Callo. Menos mal que era la copia. Perfecto. Me quedo con Chewbacca. Justo el que tiene 3. No. Irelia. No es worth. 3, 3, 3, 3. Me voy a quedar con 7 Cronos. A ver. Coloco aquí a Blitzkran y aquí a Kaylin o a Twisted Fate y borramos. Allí. Me la voy a jugar. Si perdemos luego le cambio. Es que no sé si aquí va a pillar a Saiya o a G. Creo que G está más lejos. Dejo aquí a Twisted Fate de Bite y muevo a Blitzkran aquí. Porque me ha pillado a Ezreal y no. He quitado a Twisted Fate. Hace que no mueva a Twisted Fate. Claro. Soy bobo. Bueno, a mí me Ezreal ni tan mal está. Nada, está. Ganamos. Ganamos. ¡Pum! Top 1. Top 1 con 7 Cronos en vez de 8. GG, GG. Muchísimas gracias a todos por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo TFT mañanero. ¡Un saludo!